Hola, hoy traigo un pequeño aviso en vídeo, no voy a durar más de 5 minutos. ¿Recordáis a mi amigo Spinball que subí un par de vídeos con él enseñando su colección de Nintendo 64 y su colección en general, su cuarto, con todas las cosas que tiene allí? Si os recordáis, le dijisteis mucho, hazte un canal, hazte un canal, y él le picaba el gusanillo y decía mira, a lo mejor lo hago. Pues mira, lo ha hecho. Su canal se llama 123 a jugar otra vez, lo podéis encontrar aquí, por lo que ponemos en el bolsito por aquí para que lo visitéis, sino también en la descripción del vídeo lo pongáis y que sepáis que va a empezar a subir vídeos. De hecho ya subí un vídeo de presentación y probablemente empiece a subir pronto vídeos con contenido, así que os recomiendo que lo visitéis, que le deis una suscribidita si queréis, y ya está, era solo eso, ya que lo presenté aquí en el canal, simplemente que sepáis que ya se ha hecho el canal y que si queréis ver sus cosas, ahí lo tenéis. Suerte, Spin. Nos vemos.